Esta historia se llama Los dos pierden. En una ocasión había dos personas que se encontraron el camino. Era costumbre en el Tíbet cuando uno viajaba, por supuesto la mayoría de la gente viajaba a pie, pues una vez que se encontraba con otro viajero, pues trataba de compartir el camino. Y así sucedió. Habían dos personas que se encontraron. Uno de ellos era un practicante tántrico, un laico que se dedicaba a los rituales y a las prácticas tántricas. Y el otro personaje era un monje, un monje que se dedicaba al estudio de filosofía. Un monje que entrenaba su mente a la parte de lógica y debate. Bueno, ellos dos se encuentran en el camino y comparten el camino. Van a la misma dirección. Después de un tiempo, pues ya no tienen mucho alimento que compartir. En la antigüedad, en el Tíbet, cuando uno, cuando llegaba la noche, trataban de buscar asilo en el pueblo más cercano. Antes, pues no había hoteles y por supuesto no había restaurantes. Lo que se hacía es pedir a la gente del pueblo alimento y también un lugar donde pasar la noche. Y así sucedió. Buscaron un lugar donde pudieron pasar la noche, se les dio un lugar. Pero como justamente en ese pueblo, pues habían pasado una temporada de sequía, unas temporadas muy malas, pues no tenían mucho alimento que ofrecerles. Más que un puñadito de champa. Champa, que es esta harina de trigo o cebada tostada que se puede comer tal cual. Y el caso es que les dieron un poco de champa, pero no era mucho y no iba a alcanzar, la verdad, no iba a alcanzar para los dos, para que los dos hicieran una masita con ello y quedar bien alimentados. No era suficiente. Entonces, lo que a ambos les ocurrió es, pues, hacer una sopa. En una olla de barro pusieron agua, pusieron todo lo que les había dado la gente y pusieron su puñadito de champa o de gofio. Y de esa manera, pues, la sopa esa, pues, quedaba un poquito más espesa. El que practicaba el tantra, esta persona que sabía de rituales y todo eso, pues, se dio cuenta de que, aunque habían hecho una sopa y todo, pero no era suficiente para que las dos personas que eran, se sintieran satisfechos. No iba a alimentar bien a los dos. Entonces, como él era un practicante tántrico y sabía mucho de rituales y se dedicaba a ello, pues, también tenía los instrumentos de ritual. Y con él llevaba un tipo de fémur, un fémur de hueso humano que lo había hecho un hueco por dentro y entonces lo utilizaban en algunos rituales como trompeta. Es parte del ritual. Y entonces pensó, ah, seguramente si meto el hueso al monje, pues, ya no le va a apetecer comer la sopa y me la quedo toda yo. Y entonces lo hizo. Está la olla de barro, cogió el hueso de fémur, lo metió, lo empieza a remover y dice, yo, como practicante tántrico, transformo la suciedad en pureza. Una frase nada más que se le ocurrió para quedar bien. Pero claro, el monje que se dedicaba al estudio de filosofía, de lógica, del debate, no era nada tonto. Y se dio cuenta. Este hombre lo ha hecho para que se me quite las ganas de beber esa sopa. Y lo consiguió. No me la voy a beber. Pero se molestó. Y entonces se levantó, cogió la olla de barro y dijo, Todos los fenómenos están vacíos de existir por su propio lado. ¡Pam! Y tira la olla al suelo. Como era de barro, se rompe. Ninguno de los dos disfrutó de la sopa. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque ambos generaron una mala motivación. Esta historia que Shilamsa no las cuenta para reflejar el hecho de que cuando actuamos mal, movidos por una mala motivación, salimos perdiendo. Salimos siempre perdiendo. A lo mejor a corto plazo parece que lo conseguimos, pero a la larga salimos perdiendo. Así que tratar de cuidar de nuestra mente y no hacer las cosas movidos por una mala intención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!